y qué tal a todos los camaradas aquí los saludo al junior trayéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo presentando este radio ranger rci 69 ffv4 este rayito es de nuestro compa 1028 el ramón suco y este radio va andar haciendo ruido por toda la parte de tijuana y estas son las modificaciones que le hicimos a este aparatito como pueden ver en la parte de enfrente podemos encontrar las perillas con punta de diamante blanco aquí en el radio de igual manera en la caja de llamadores podemos encontrar todos los switch con su punta de diamante blanco control de eco aquí tenemos el control del eco del radio y la el control de la del volumen de las músicas de fondo en estos switch que no tienen la perilla con punta de diamante es el modo ruleta es el modo ruleta de los llamadores de salida esta caja tiene 12 llamadores de salida 6 música de fondo y 6 llamadores de entrada estas son el modo ruleta de las músicas de fondo en los laterales podemos encontrar tapaderas completamente blancas la caja de los llamadores blanca también es una combinación blanco y cromo el cable de los llamadores aquí lo podemos ver cromado en la parte inferior del radio podemos encontrar un ventilador con luz led color azul para que haga juego con la iluminación el disipador el enfriador también es color blanco completamente ahí lo pueden observar los laterales como pueden ver esta caja de llamadores no tiene la barra de luz audio rítmica es un modelo diferente ahora si vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radiecito este es el llamador de entrada número uno este es el número dos el llamador de entrada número tres llamador de entrada número cuatro llamador de entrada número cinco el llamador número seis esta es la música de fondo número uno vamos a subir el volumen ahí está la primera música de fondo esta es la segunda música de fondo la cuarta música de fondo la cuarta música de fondo esta es la sexta música de fondo la cuarta música de fondo esta es la sexta música de fondo la cuarta música de fondo la cuarta música de fondo ahora vamos a escuchar los llamadores de salida este es el llamador de salida número uno este es el llamador de salida número dos este es el llamador de salida número tres este es el llamador de salida número tres el llamador de salida número cuatro el llamador de salida número seis el llamador de salida número siete llamador de salida número ocho el llamador de salida número uno el número nueve el número diez el número uno y el llamador de salida número doce ahí están los doce ahí están los doce llamadores de salida seis llamadores de entrada seis música de fondo el control de salida número uno el control de volumen este es el control de los efectos del eco ya que este radio no cuenta con el control en la parte de enfrente solamente tiene para encender y apagar de igual manera este radio no tiene switch en la parte de atrás como normalmente lo estábamos instalando este es en la parte del roger bip pueden ver la parte de abajo que se enciende y se apaga con este botón aquí vamos a ver un efecto del control del eco este aquí lo encendemos o lo apagamos el eco y con este controlamos el volumen del eco y el efecto entre más abierto más tarda en dar el eco más cerrado más rápido lo va a hacer bueno 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 hola 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 bueno hola 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 darle like comentar y compartir yo soy el junior de mister xcb shop hasta la próxima